La Fiscalía esclareció que José Gulfrán Ulises N. propició las condiciones para que Guillermo Raúl N. fuera privado de su libertad e incluso al realizar la extracción de información de su teléfono previa a autorización judicial federal, la Fiscalía obtuvo que José Gulfrán Ulises N. tuvo conversación con otro hombre requiriendo información para desaparecer a una persona. La comunicación tuvo lugar el 19 de octubre de 2023, es decir, antes del evento que se investigue. El 23 de febrero de 2024, la Fiscalía solicitó y obtuvo orden de aprehensión contra José Gulfrán Ulises N. como probable responsable del delito de desaparición cometida por particulares en su modalidad de privación ilegal de la libertad con la finalidad de ocultar su paradero. El 26 de febrero de 2024, agentes investigadores dieron cumplimiento a la orden de aprehensión.